No es el regreso de uno de los máximos exponentes del género, Gutiérritus. Abrió la brecha telenovelera, vendrían muchos títulos y leyendas. Gutiérritus es un drama estrujante de Estela Calderón. Pocos capítulos, personajes centrados en una misma intriga, frente a una avalancha de sorpresas y misterios. Gutiérritus siempre interesante y con un clímax dramático único al cerrar cada capítulo, cautivando a las nuevas generaciones y a los amantes del género de todos los tiempos. El triunfal regreso a la TV de actorazos. Rafael Banquez, María Teresa Rivas, Mauricio Garcés establecen su calidad histriónica con base al amor por el trabajo en cada escena. Disfrutemos un día bonito.